Para hacer una sanidad y una claridad antes de que yo vaya a embarrarlas con este video yo me encuentro desde hace unos años en el proceso migratorio a Estados Unidos con abogados, con documentación, con el proceso pero en su momento fui turista, ya estoy en el proceso de residente si usted va a venir como turista, existen formas, no es un secreto y la intención y el objetivo de este video es enseñarles y comunicarles ¿Cuán proyección puede tener al venir ustedes aquí? Trabajar en Estados Unidos Existen muchísimas expectativas porque el dólar ya casi vale 5 mil Para sumarme al grano de arena de las personas que tienen en sus proyectos de vida venir a Estados Unidos voy a compartirles mis experiencias de casi 5 años de este proceso migratorio el trabajo, la descripción de qué es trabajar realmente aquí porque no es como muchos lo piensan de ir a barrar los dólares que esta sea la guía más sincera la proyección más sincera de económica que se puede hacer al pasar de los años al momento de trabajar en Estados Unidos y pensar que la experiencia que se ha sumado durante 5 años es lo que me trae aquí y a la hora de valió la pena, ha estado valiendo la pena wow, ahorita que estaba haciendo el script de este video estaba pensando todo eso se ha podido hacer, aprender y llegar al momento donde estar aquí y decir wow, muchísimas, muchísimas experiencias he adquirido durante muchos años de mi vida odié el mar como no se imaginan porque me sabía feo el agua, sentía que nadar ahí era imposible sol, calor, playa, todo eso para mí no eran vacaciones, para mí era un martirio hasta el día que llegué aquí y me dicen Emanuel ve a la playa y pregúntale a tal señor qué oferta te puede dar pues por playa pues pensaba que era algo cerca al mar no me imaginaba que directamente tenía que ir a la arena, al agua y decirle buenas me gustaría empezar a trabajar con usted y así comenzó toda esta historia de proyección personal para trabajar acá y ha sido el inicio y una de las partes modulares de este proyecto puntos a resaltar de trabajar en el mar es que le da una habilidad de resistencia tiene que resistir el agua, el sol, tiene que resistir muchas horas bajo el sol y bajo la presión como era un trabajo de servicio al cliente o customer service me daba la oportunidad de hablarle al cliente de una vez en inglés ofrecerle un producto y tener que mejorar mis habilidades en ventas en inglés fue un trabajo que terminó por cuestiones personales las personas con las que se estaba trabajando las cosas fueron una detrás de otra yendo de mal en peor lo que eran chismes cosas y lastimosamente me tuve que ir de allá el sueldo fue escalado, escalado se refiere que uno puede ir generando una carrera dentro del trabajo y empieza con un base y va aumentando yo empecé con un base de 9 dólares la hora en la primera temporada en la segunda temporada se subió a 10 dólares la hora y en la última temporada estuvo a 11 dólares la hora aquí hay que dejar muy bien claro que como era un trabajo no pagó en un cheque sino todo en efectivo no existía lo llamado overtime trabajábamos más de 40 horas reglamentarias pero estas horas solo se contaba al precio de la hora por cantidad de horas y ya no se tomaba el overtime real ya se los comparto con muchísima alegría, con muy buenos recuerdos solo hubo un día en el que reflexioné y dije gracias al mar pude mejorar la calidad de mi vida impresionantemente el trabajo más o menos se resumía en esto este formato de sillas o ese formato de sillas y estas tenían una sombrilla quiero asegurarme de que las vean las azules en la cuerda uno llegaba y desataba la sombrilla le abría la sombrilla al cliente lo sentaba y le decía ok vale tanto la hora o tanto todo el día el cliente pues uno le negociaba como que esto aquello solo en efectivo aquello y ya el cliente recibía su silla, su sombrilla y se estaba ahí todo el día y muchas veces a la orilla de la playa teníamos las tablas de surf y se podía surfear entonces en aproximado este trabajo por dos años de trabajo o dos temporadas bueno tres temporadas, dos años de trabajo fue un total casi de 7 mil dólares el año la anualidad que se ganaba o la temporada total la belleza de trabajo o sea el mío por ejemplo es venir me aplasto aquí ahí hay unos boogies, unas sombrillas y unas tablas de surf y lo único que me lo tengo que encargar es de alquilarlas y vean me pagan por estar aquí sentado dos, tres horas al principio de la mañana mi trabajo actual ya ha sido el más estable que lo que ustedes ven atrás es un buffet y me he encargado de como que la realización uno, la preparación de la comida todo esto banquetes y lo que llaman potty's y fiestas que es cuando alguien reserva el restaurante y ahí tiene que haber un encargado de qué comida se va a servir tener la comida lista por horas se ganan un aproximado de 14 dólares escalados ¿por qué? porque el inicial fueron 10 dólares hace tres años que llegué 10 dólares subió a 11 dólares 11 dólares saltó a 13 dólares con el pasar de las temporadas y de las experiencias y ya llegamos a un punto 14 dólares es un muy buen sueldo que aún así es un sueldo luchable y es un sueldo que es lo que me ata a seguir aquí a seguir tratando y pensando y analizando el estar aquí habilidades aprendidas la cocina básicamente el manejo del tiempo y del personal y el manejo bajo la presión porque bajo presión era que muchísimas veces tocaba atender a un usuario sacar la comida y traerle un poco de salsa que era lo que estaba buscando es el que me ha mantenido durante este tiempo y es el que ha mantenido el proceso cocina la experiencia requerida muy mínima se va aprendiendo con el proceso que uno se puede rebuscar las cosas entonces trabajos que salían de un día para otro como venir a demoler venir a destruir venir a o también en construcción eran trabajos muy buenos y vale la pena mencionarlos me pagaban por darle con un martillo al piso y destruir parte de una propiedad porque después iba a venir alguien con otras cosas y arreglarla tenía un precio aproximado de 26 dólares la hora uno de los mejores pero uno de los más cansados yo tuve el 24 dólares pero no me daban overtime no me daban más tiempo simplemente era el tiempo que se estaba el tiempo que se hacía y ya decidí no volver sonará como machista pero es un trabajo de verdad para hombres para cosas muy fuertes y simplemente no me daba no me daba el cuerpo no me daba la la tenacidad para hacerlo este es el formato de trabajo de obrero del que estábamos hablando porque es un trabajo físico al rayo del sol cargando cosas pesadas pero es bien remunerado lo cual también tenía unos contras fue cuando me empezó a pasar factura del cuerpo y me dolían los brazos las piernas todo obvio uno dice hasta cierto punto cargo hasta cierto punto me puede doler pero ya cuando duele la espalda en ciertos puntos ahí si fue cuando ya la cosa cambió demasiado y fue mucho más prioridad mi salud que que unos cuantos dólares un trabajo muy bacano era muy muy bacano estar ahí y muy bacano lo digo por el precio la verdad 24 dólares la obra y muchas veces pasaba que durábamos una o dos horas sin hacer nada yo así hice 50 dólares estando aquí sentado esperando que llegue el jefe también es algo wow aparecerme por aquí me trae muchísimos recuerdos esto que está acá es una pila de maderas más allá hay pilas de cartón pilas de plástico y esto es una procesadora y aquí detrás está el warehouse el warehouse y esta es una de las oficinas este tipo de trabajo es un trabajo más pesado aún porque es el de venir aquí y procesar qué madera sirve para hacer reciclado y es un proceso en el que uno tiene que venir agarra se unta al rayo del sol todo con un promedio de valor de 18 dólares la hora en plantas de reciclaje podía uno tener casi 40 horas no overtime porque era venir y analizar subirse una pila de basura de escombro puntos a favor la seguridad de las horas siempre había trabajo porque siempre había basura en el dumpster puntos en contra rayo del sol condiciones climáticas cuando llovía no había trabajo entonces eran cosas que estaban una detrás de otra pero a este trabajo le agradezco el poder ser un poquito más estable poder estar más en la ficha se hizo lo que se pudo y también fue dinero para el bolsillo trabajo cualquiera que sea no es deshonra mientras el trabajo se haga entonces el hecho de ser un basurero bueno cambia la condición un reciclador en un país latinoamericano no se ve tan bien pero los que reciclan y los que trabajan en las plantas de procesamiento de energía y de ecología y todo esto son muy buenos lugares muy buenos sueldos y escalables lastimosamente yo si me di cuenta que para esto no servía y no quise escalar ahí porque mi mundo estaba como que un poco más diferente un tiempo atrás estuve cortando pasto y haciendo jardinería por mi propia cuenta con elementos de alguien más eran prestados pero wow ese le sacaba yo hasta 30 dólares la hora trabajando yo completamente solo y pagando nada más 5 dólares por el préstamo de las cosas o inclusive solo por la gasolina porque me prestaban las cosas gratis entonces ha sido una muy buena experiencia ese de trabajar por mi propia cuenta y me ha dado a entender que yo mismo puedo generar empleo aquí cosas a favor era que el dinero iba para mí era como mi propia compañía algún par de cosas sí en contra era el sol el trabajo físico y el desgaste pero como tal uno puede darse esa ventaja de voy a hacer mi propia compañía y sería una muy buena idea para el futuro y vamos a comenzar por una muy básica de hacer las cosas por uno mismo en este momento lastimosamente la llanta de mi bicicleta se reventó y la de adelante estaba pinchada desde hacía rato y aquí ir a cambiar una llanta con un con un encargado me cuesta más o menos como 40 dólares 12, 20 entonces el caso está en que me sale más barato yo ir a comprar las neumáticos y cambiarla yo solo y muy no menos importante durante todo este tiempo estuve compartiendo espacio con los trabajos lo que hacía yo era tener un segundo trabajo que era limpieza limpieza era básicamente irnos con un poco de spray a limpiar recoger basuras barrer trapear y pues fue una experiencia un poco fuera de lo normal porque era lo que uno menos esperaba venir a hacer nos daban 10 dólares la hora y eran las horas extras en las cuales teníamos tiempo libre y después de estas largas jornadas el cuerpo simplemente dice no más pero eso es a lo que uno viene finalmente a Estados Unidos a tratar de cambiar su futuro trabajando y y Gracias.